En Yaguachi hay bastantes nombres singulares, desde el mismo nombre Yaguachi. Tú ves que el nombre Yaguachi difícilmente lo encuentras en otro lado, que no tenga relación con este pueblo, que es un pueblo de asentamiento aborigen. Y asimismo existen algunas parroquias que llevan nombres singulares, como por decir Boliche, o San Andrés de Boliche, o ahora desde el año 1938 conocido como Pedro J. Montero, que es una de las parroquias históricas de Yaguachi. El mismo Cone, un nombre singular, no tiene nada que ver con Cone, de Condorito, de Pepo, pero eso se debe al nombre estratégico que le pusieron a la batalla que defendió la independencia de Guayaquil en 1821. Boliche significa gran ruido, en lengua aborigen, eso sostienen los habitantes de muchos años, que Boliche en lengua aborigen significaba gran ruido, que es el ruido que produce el río Bulubulu en tiempo de invierno. Vuelta Larga, que ese nombre se lo da el río, que hace una especie de S al pasar por la población. Esta población, recordemos que frente a Vuelta Larga estuvo asentado originalmente lo que es Yaguachi. Tenemos el recinto Finalín. El recinto Finalín se debe el nombre a que hace muchos años había un letrero ahí con el nombre del analgésico. Cuando pusieron una propaganda de la Finalín, que había ahí un letrero grandísimo. Y ahí ya se salió ese letrero, pero ahí ya quedó con el recinto Finalín. Ya todo me dicen Finalín, Finalín, ya le ponen el recinto Finalín. Y ahorita ya no está de... ¿Cómo es? Aquí era Hacienda Buenos Aires. Pero como hicieron ese letrero, le arrancaron Finalín. Más adentro el Jaboncillo de... Del 13 para adentro, ahí queda Jaboncillo. Y ahí queda el 13. Queda Caciguana, para acá adentro el Cascol. Y ahí llega Clementina, que ya llega a la orilla del río. Hay algunos recintos con nombres singulares, como Jaboncillo. También porque hay un árbol que se llama Jaboncillo. Y el gentilicio no sé cómo será, pero el recinto es Jaboncillo. Y no solamente recintos y poblaciones con nombres singulares, sino también un estero. El estero Mojahuevo. Lo que usted me pregunta, pues, le dicen Mojahuevo porque dice que iba pasando un sacerdote y en ese momento se abría algún pantano, alguna cosa y se hundió y se le mojaron los testigos. Entonces, desde allí ha quedado con el estero. Esto está ligado a una leyenda. Normalmente los sacerdotes en antes se trasladaban largas distancias para ir a celebrar una misa, a celebrar una fiesta patronal. Y en el año 1939, cuando era sacerdote de Yahuachi, el padre Manuel Gijón, él se trasladaba en Loma de Mula a celebrar las fiestas de la Virgen de las Mercedes. Era un mes de septiembre, el 25 de septiembre de 1939. Y algunos pobladores vinieron a acompañarlo al padre por lo menos hasta atravesar el estero, que no tenía nombre en ese tiempo. Y al pasar, ya la mula en la que pasaba ya no alcanzaba, la profundidad del cauce del estero había aumentado. Tanto así que el padre, al sentirse la humedad de las piernas y las entrepiernas, gritó, se me mojaron los huevos. Y ahí quedó con el nombre bautizado en esa noche del 25 de septiembre de 1939 como el estero mojahuevo.